Hola, mi nombre es Dorisa Calle, soy jefe de marketing del Centro Comercial Ilkin de Shocking Plaza. Trabajo aquí hace dos años y el área de marketing está encargada sobre todo de las actividades promocionales del Centro Comercial. Las actividades o eventos de promoción son importantes porque nos ayudan a cumplir con ciertos objetivos que nos proponemos como por ejemplo entretener, traer gente, generar flujo y ayudar a impulsar las ventas. Nosotros realizamos diferentes tipos de actividades de acuerdo a las fechas de calendario. Tenemos actividades de entretenimiento que son principalmente actividades de presentaciones musicales que son actividades enfocadas en los adultos, por ejemplo el Día de la Madre, el Día del Padre, de festividades de ese tipo. También tenemos actividades recurrentes dirigidas a niños, por ejemplo en el Día del Niño o todos los meses, casi todos los fines de semana realizamos actividades infantiles para generar flujo. Los niños generan bastante flujo porque traen a las madres y las madres traen a toda la familia. Entonces ese tipo de actividades infantiles son principalmente para generar flujo dentro del centro comercial. También tenemos otro tipo de actividades que son las actividades promocionales con las que buscamos generar ventas. Esto por ejemplo con los eventos grandes es el ingreso con tickets de compra de 20 soles o de 50 soles dependiendo del show que se presente. Eso lo que busca es generar ventas, por eso es que lo hacemos con tickets de compra. Como te mencioné nuestros eventos son diferentes, entonces en todos los eventos que tenemos los proveedores que utilizamos y los procesos que hacemos son distintos. Para un evento, un show infantil, convocamos a nuestro proveedor que es el show que se presenta, pero además también tenemos que contratar a la persona que maneja el equipo de sonido. También en el caso de que sea especial y que sea una fecha importante, también contratamos un proveedor de estructuras para que nos coloque las tarimas o el escenario. En el caso de que sea de tarde, también tenemos un proveedor de luces. Entonces, una actividad pequeña o grande siempre son varios procesos. Un show infantil para nosotros, un show infantil de cualquier fin de semana es un show pequeño, pero cuando tenemos otro tipo de evento como un desfile de moda como el que ha pasado este sábado, entonces ya lleva más procesos, porque primero es contratar las estructuras, solicitar los planos, sacar las licencias, ver el plan de contingencia, los planes de seguridad, contratar los agentes de seguridad, ver la iluminación, ver la decoración, ubicar también nuestros logos, nuestras gigantografías, convocar a la gente que va a participar en un desfile, los modelos, las modelos, los artistas principales, el animador, hacer el programa. Además de eso, también tenemos que ver el vestuario, el maquillaje de los modelos, todo lo que es implementación, los backstage, el acondicionamiento también, los refrigerios, el servicio de catering. O sea, es más complejo porque es una actividad más grande, pues, ¿no? Y mientras más grande se necesitan más cosas, más procesos y más permisos. Para que nosotros podamos realizar un evento, lo primero que nosotros vemos es el presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto mensual de una X cantidad y esa cantidad la dividimos en todas las actividades que tenemos durante el mes. Si durante el mes no tenemos actividades recurrentes en las que se gasta el dinero, se gasten actividades específicas grandes o medianas. Entonces, nuestras actividades principalmente dependen solamente del presupuesto que nosotros tenemos durante el mes. Ahora, además de eso, si es que es una actividad grande, sí se necesitan permisos de la municipalidad, de INDESI, inspección de estructuras, ¿no? Y aparte nosotros contamos con un checklist donde se ven todos, este, todos los ítems que podríamos o no podríamos necesitar. Entonces, en ese checklist ponemos, por ejemplo, se necesita escenario, sí, se necesitan luces, sí o no, se necesita animador, se tiene el programa, se tienen los, o sea, es todo el detalle, pues, ¿no? Pero lo único que necesitamos nosotros para saber, este, qué condicionan nuestras actividades solamente es el presupuesto. El área de marketing en cuanto a sus actividades puede ser independiente, pero trabaja en conjunto con las demás áreas. ¿Por qué? Porque nosotras podemos decidir lo que vamos a hacer durante el mes junto con nuestro jefe de marketing corporativo, pero, este, lo podemos decidir nosotros como equipo de marketing, pero siempre trabajamos en conjunto con el área de operaciones o con el, el administrador de campo, porque finalmente ellos son los que se encargan de ver los temas de seguridad. Entonces, eh, si hacemos cualquier actividad por pequeña que sea, siempre lo tiene que saber el área de operaciones, siempre. Este, en algunos casos el área de operaciones nos recomienda, este, cuestiones de seguridad, pues, ¿no? Pero nosotros sí tenemos la potestad de elegir qué actividades es realizarlo, ¿no? Ajá.